... Cuando uno lee las cosas que hemos leído en torno a la inauguración que hizo la presidenta de este edificio, cómo reaparecen de pronto el odio racial, la discriminación... ...y un comunicador dijo que la verdad que esta casa era un acto simbólico. Y la verdad que tiene razón. Ahora miren ustedes la diferencia de Concepción. O sea, por supuesto que es de un enorme simbolismo que se mude el secretario de Cultura a este lugar. O sea, que es un acto físico, material, concreto, como estos ladrillos, pero tiene un valor simbólico. Ahora, lo que él ve como defecto es absolutamente virtuoso porque nosotros entendemos... Yo, Jorge Cosia, secretario de Cultura de la Nación y quien me reemplace cuando venga, no se ven las cosas del mismo modo desde aquí que desde Recoleta. Dime desde qué punto ves el mundo y te diré cómo lo ves. Y esto es algo que hay que tener absolutamente claro. Somos todos trabajadores y luchadores sociales que representamos acá en el barrio. Esta casa está construida, está liderada por gente del barrio y la Secretaría lo que hizo fue poner la mejor herramienta para que nosotros podamos concretar nuestros sueños. Los trabajadores que participaron en la casa hoy están ocupando otro puesto de trabajo. Hay un cambio de paradigma. Es la primera vez que pasa en la historia en Argentina de que líderes sociales de los barrios más humildes ocupen cargos de liderazgo. Lo que se va a poder ver son pinturas, fotografías, esculturas, pero con la particularidad que constituyen una colección patrimonial propiedad de la Casa de la Cultura de la Villa 21. Este edificio que también se está inaugurando, que alberga talleres, un núcleo de acceso al conocimiento, por una iniciativa del Secretario de Cultura, quiso que también abriera sus puertas con un patrimonio propio. Esta es la colección, es una colección de artistas argentinos de primer nivel, representantes de distintas regiones del país. Bueno, un panorama del arte argentino, pero a la vez es muy importante que una institución, y es casi inédito, abra con un patrimonio propio. Son más de 45 obras de estas distintas técnicas que te decía antes, y también el edificio tiene un vitral en la fachada, que también es como que le da una identidad al lugar, y un mural interior del artista Sánchez Fantino, que es casi la planta del lugar, hecho con latitas recicladas. Realmente, contarlo es de emperecer la calidad de las obras que están acá exhibidas. ¡Gracias!